¡Oh, oh, oh! ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! Hola, hola, hola Vamos a seguir la música con nuestra mente y con nuestro corazón Cuando dice, ¿cómo dice? Caen Cuando dice, caen las murallas, caen ¿Cuál es la muralla que vos no podés quebrar? Pensalo ahora Piénselo, ¿qué es lo que no podés quebrar? ¿Cuál es la muralla que no te deja pasar a una vida espiritual? Piénselo, ténganlo en cuenta Entonces cuando dice, caen las murallas, caen Y ahí yo pongo en mi mente lo que no puedo, lo que me está costando que se derrumba, ¿sí? Lo que no me deja pasar hacia el otro lado Entonces, cuando vos acompañás la canción con el corazón, con la pasión con el sentimiento ahí es cuando Dios empieza a manifestar en la vida de una persona Porque si no dice la palabra dice con su boca me adoran pero su corazón está lejos de mí Estamos cantando por cantar vamos a la cancha y en la cancha también cantamos todos juntos Vamos a un recital y en un recital cantamos todos juntos Entonces, esto no se trata de quién canta más lindo sino se trata de quién cante con pasión, con amor y con entendimiento Si unimos las tres cosas la presencia de Dios desciende No solo acá, sino en tu vida Cambia Si vos estás triste y te vas de la misma manera es porque no adoraste como tenías que adorar Si vos viniste enojado y te vas de la misma manera es porque no adoraste como tenías que adorar Podemos estar tres horas orando y no entendiendo lo que estamos haciendo O podemos orar cinco minutos y Dios puede traer un quiebre de verdad ¿Cuál eligen? Entonces, vamos a canalizar ¿Listo? Vamos a recordar la canción Dice, caen Las murallas Caen Las cadenas Cuando viene Cuando dice las cadenas Las cadenas Visualice que usted está rompiendo cadenas Visualice Cuando usted empieza a visualizar que las cadenas se están rompiendo en sus manos en sus pies Usted empieza a cantar y a ponerle pasión va a ver que algo va a pasar en su vida ¿Sí? Visualice Deje de estar desconectado Son cinco minutos Visualice ¿Listo? Vamos otra vez Vamos Cerra tus ojos Vamos Las cadenas Las cadenas en mi familia se quiebran Las cadenas en mi economía se quiebran Las cadenas de la brujería Hechicería Sin banda con banda Cantumple se quiebra Ahora La tristeza Se quiebra El pecado Se quiebra Vamos 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 En las murallas Caen Las cadenas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, Dios me hizo libre. Libre, 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 Ahí está, ahí está, ahí está, vamos, pelea, pelea, pelea. Soy libre, tu almas con relación. El espíritu de miseria se empieza a ir, el espíritu de miseria se va, se va, se va, se va. La miseria se va, la miseria se va, la miseria mental se va. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no hay más condenación. cadenas, no hay más condenación. En Cristo soy libre, no hay más condenación. cadenas, no hay más condenación. cadenas, no hay más condenación. Ahí está, ahí está, ahí está, vamos. Se rompen cadenas, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no hay más condenación. 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 Porque no hay más condenación. Si amaban cadenas, no hay más condenación. Ahí está, ahí está, ahí está. que nos hagan cadenas. Dele un aplauso al señor en esta tarde Ángeles que suben, ángeles que bajan 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 Apláudale, apláudale Él se merece toda la gloria Él se merece toda la gloria Toda la gloria es para Él Ahí está, ahí está, ahí está Gloria a Dios Gloria a Dios Tenemos que recordar quién es Jehová Quién es Dios Porque al acordarnos de Jesús Que Él, yo hoy estoy acá por misericordia de Dios Por gracia y por amor de Él Entonces a veces olvidamos quién es Jehová La otra vuelta en una célula dije Si a ustedes o a nosotros nos llegan a tocar un hijo Nos ponemos locos Imagínense en Jesús Jehová Cuando venga por su pueblo Cuando pisoteamos deliberadamente la sangre de Cristo Entonces no perdamos ese temor ¿Sí? Ese temor santo Ahora le voy a decir una palabra para levantar la ofrenda Le voy a decir una palabra de prosperidad Es la más grande que encontré de prosperidad La más grande y la más acertada a lo que creo Dice Israel No, Isaías 3.10 Yo se lo leo Dice Decid al justo que le irá bien Decid al justo que le irá bien Hoy una persona que haya justo acá Yo le digo te irá bien Porque la Biblia lo dice Te irá bien Pero tenés que ser justo Te irá bien Y acá viene la palabra de prosperidad más grande que encontré Porque comerá de los frutos de sus manos El que no trabaja que no coma Dice la palabra Tenés que trabajar Para recoger algo Dios no le regala nada a nadie que no se lo merezca Esa es la palabra de prosperidad más grande que hay Mirate la mano y decí Tengo que trabajar para prosperar mi camino Acuérdense en esto El sacrificio de hoy es el beneficio de mañana El beneficio de hoy es el sacrificio de mañana Nadie Nadie va a prosperar tu camino Solamente tus manos y tus piernas Dios 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 cuando Él quiere Le da bendición a quien quiere Dios bendice a la persona que Él quiere Él es el dueño del oro y de la plata ¿Saben el problema más grande que tenemos en la iglesia? Que lo estoy intentando con mi señora Pero todavía no nos sentamos a discutirlo Fíjense que en las casas nos pasa al 90% Hablar de plata Olvidate Que vos gastás más Que vos te compraste la coca Que si vos vas a jugar al fútbol Dame lo que jugaste para el fútbol Si te cortaste el pelo Dame lo que te cortaste para el pelo No se puede hablar de plata No se puede sentar y decir Bueno O la maneja la mujer O la maneja el hombre No se pueden poner de acuerdo Y eso está mal Mire donde empieza No es en la iglesia el problema No es que acá te levanten la ofrenda El diezmo Yo no tengo problema Dios me rescató Dios me salvó Yo me gastaba toda mi plata en droga Yo no tenía ni para comprarme un Está mi mamá de testigo por ahí No tenía para comprarme nada Nada Me la gastaba toda en droga Y hoy vos a la iglesia La iglesia está lastimada en el tema económico Vos le decís Ah Ah ya te hablaron del diezmo Y de la ofrenda Y ya Porque tenemos una coraza Porque no lo podemos manejar ni en casa eso Porque en casa Se habla de la plata No, no hablé negra Que sabés la que debemos todavía Y ya está Se terminó O si no directamente Cuando se empieza a hablar Nosotros terminábamos de hablar Dame la plata Acá se van a ganar la curada Me la plata Le decía yo Hablé Hasta que fui entendiendo Pero no nos podemos sentar a hablar Es la verdad Le dije vení Ahora le dije vení que vamos a sentarnos Lo que cobro Y cuánto gasto Y vamos a manejar los dos la plata Pero si vos te compras una sandalia Me tenés que pedir permiso a mí Y a ella no le gustó nada Porque si yo me compro algo Le tengo que pedir permiso a ella Y ver si lo podemos gastar Porque hay gente Que gasta plata que no tiene No les pasa eso A nadie, no No les pasa a nadie Entonces El problema no es de Dios Nosotros somos ricos Pero no nos sabemos manejar económicamente ¿Por qué? Porque cuando alguien me quiere enseñar de economía Se me dobla la cara En la iglesia que no se hable de la economía Que no se hable porque Se van Diez se van hoy Pero yo no estoy hablando de economía Para que vos me des Yo estoy hablando de economía Para que Dios te empiece a prosperar Dios te sacó de la droga Del alcohol De los vicios De la agresión Porque vos quisiste salir Ahora Si vos no querés prosperar No vas a prosperar Hola Hay mucha gente que quiere Pero no se sacrifica Hay mucha gente que quiere prosperar Pero no se sacrifica ¿Por qué le dije? Aprenda esto Aprenda esto El sacrificio de hoy Es el beneficio de mañana Escuche Esto es lo que hacen muchos El beneficio de hoy Es el sacrificio de mañana ¿Qué te quiero decir con esto? Yo no me fui de vacaciones todavía con mi señora ¿Por qué? Porque quiero armar mi casa Entonces Elegimos no irnos No tomarnos vacaciones Irnos de acá A gastar plata No decidimos Dijimos Vamos a quedarnos Y vamos a terminar la casa El sacrificio de hoy Es el beneficio de mañana El año que viene Tengo mi casa Y me voy de vacaciones Pero hay gente Que se va de vacaciones No teniendo casa Hay gente Que se va de vacaciones Teniendo deuda Hay gente Que se va de vacaciones Teniendo auto Entonces Lo que vos hagas hoy Te va a costar el día de mañana ¿Se entiende? No es la culpa de Dios Es nuestra culpa No se puede hablar de economía No se puede hablar de finanzas ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros no tocamos el tema de la economía Dios no le va a dar la facultad Para que ustedes se puedan manejar ¿Saben lo que es la facultad Que ustedes se puedan manejar? Saber invertir bien Hacer las cosas bien Pueden tener plata Y hay gente que gana mucha plata Pero no tiene la facultad Para disfrutar de la plata Porque eso no es un bien para disfrutar Dios hace que nosotros podamos disfrutar De lo que Él nos da Entonces la iglesia tiene que cambiar el sentido En sus casas Siéntense hoy a la noche con su mujer Y cuéntenle a su mujer Todas las deudas que tienen A veces no la quieren hablar Porque piensan que nunca van a terminar O hablen con su marido Y empiecen a anotar Y empiecen a ver Cómo pueden salir No cómo pueden seguir gastando Entonces Dios los va a empezar a prosperar Porque Dios va a ver Que cuando ustedes le dan algo Ustedes lo cuidan Pero hay gente Que cobra hoy un sueldo Y al otro día está comiendo asado Y diez días come arroz ¿Es el problema de Dios O es nuestro problema? Dios prospera El que no la cuida somos nosotros Y no es rico El que tiene mucho Sino rico el que la disfruta Podés tener toda la plata Que vos quieras Pero Dios no te va a dar la facultad Así que No se ofendan más Cuando a la iglesia le hablen de plata De honra No se ofendan más Diga yo quiero aprender Yo quiero aprender Desátesé Cuando decía Y los muros ¿Cómo era? Los muros Se me confundí con los ángeles Las murallas caen Que empiecen a caer Las murallas de acá primero ¿Sí? Porque cuando te hablan de plata Los primeros Ellos están hablando de plata No, nadie te está pidiendo nada Quedate tranquilo Queremos que Verdaderamente Porque si no dices No cambió nada la iglesia No, no La iglesia no te cambia Vos cambias Vos decidís cambiar Yo decidí dejar la droga Y puse mi 50 Y Dios puso el 50 Porque me sacó la tinencia ¿Se entiende? Entonces ¿Quieren aprender? Déjense en enseñar ¿Sí? Pregúntenle a sus pastores A sus líderes ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo ir por este negocio? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Dice que el que exhibe buenos consejos Es la aventuranza de Dios A Dios le gusta que alguien reciba consejos ¿Sí? Así que No se cierre más en el tema de la economía ¿Quieres ser próspero? Empiece a hablar de la economía Empiece a tocar esos temas Empiece a notar cuánta plata es la que debe Si se puede ir de vacaciones o no Si puede comer esta comida o no Recuerde que el sacrificio de hoy Es el beneficio de mañana Dios te va a dar algo Pero si vos pones tus semillas Si no Dios no te puede dar nada ¿Sí? Así que levante sus ofrendas hoy Levante sus ofrendas Y los diemos Levante el hombre Vamos a orar Porque el sacrificio de hoy Va a ser el beneficio de mañana Recuerde que el beneficio de hoy Va a ser el sacrificio de mañana Si no puede con algo No lo haga No lo compre No se vaya de vacaciones No se endeude ¿Sí? ¿Amén? Medio que no le gustó Pero bueno Yo trato de enseñarle Decirle al justo Que le irá bien Una persona justa La que cuida La que ayuda Acá lo está diciendo la palabra Les irá bien A las personas justas Les estoy hablando Les va a ir bien Les va a ir bien Y acá también dice Porque comerá de los frutos de sus manos A los jóvenes Que se esconden dentro de la iglesia Tienen que empezar a trabajar O a estudiar O a hacer algo Porque Dios no prospera a vagos ¿Sí? Nadie más se esconda dentro de la iglesia Empiecen a trabajar Acá la iglesia Yo cumplo con mi vida espiritual Pero también cumplo con la vida natural El que no trabaja Que no coma Y si ves un vago Decile Es espiritual ¿Por qué no vas a laburar también? ¿Sí? Hay que motivar a la iglesia Para que trabaje Para que estudie Y para que haga lo que tiene que hacer No puede ser Una vez escuché una persona Dijo Mirá Vos sos cristiano, ¿no? Y me tenés que operar Pero yo no me voy a ir a operar Con vos porque seas cristiano Todos quieren ser pastores Líderes Profetas Quieren un ministerio Se rompen por un ministerio Pero nadie quiere ser un cirujano cristiano ¿Cómo es eso? Nadie quiere ser un maestro cristiano Yo si pregunto acá ¿Cuántos van a la facultad? Pasamos vergüenza ¿Cuántos son los que van a la facultad? Y yo no fui a la facultad Porque no pude Igual muchos no gustaban estudios Pero Pero hay gente Yo les preguntaba a los chicos la otra vez ¿Vos por qué no terminaste la escuela? ¿Qué te pasó? Si tus papás están juntos Te podían haber mantenido Hasta que vos termines tus estudios ¿Qué te pasó? No, nada ¿Qué? ¿No tenías? ¿No podías? Sí Entonces dejemos de esconder a los jóvenes Incentivemos a los jóvenes a que estudien A los padres No dejen a su hijo Que siga de vago en su casa Mándelos a estudiar O a trabajar Así nomás Porque seamos cristianos No quiere decir Que no cumplamos con las cosas naturales Hay que cumplir con las cosas naturales Vago dentro de la iglesia no hay El que no trabaja Que no coma Chau Motive a sus hijos a que sean eso Los líderes y los pastores Motiven a que trabajen Espirituales somos todos Gente natural que trabaje Que sea espiritual Ahí es diferente Hay que pagar precios Como dice papá ¿Sí? Vamos a orar Me estoy yendo de rama Vamos a orar Vamos a orar Padre El sacrificio de hoy Es el beneficio de mañana, señor Hoy te entregamos un sacrificio, padre Te entregamos las ofrendas Los diezmos Porque eso es tuyo Te corresponde Lo del César al César Y lo que es de Dios para Dios Padre lo damos gozosos Y te pedimos perdón porque estamos aprendiendo Padre lo que es la economía En la plata, papá Estamos aprendiendo Te pido que tú puedas tomar Espíritu Santo El control de cada uno, padre De cada inversor De cada uno que tenga un proyecto propio Padre del kiosco De la verdulería Carnicería De todo aquel que se esté forzando Padre Y en este tiempo En esta semana En esta temporada Te pido que los que no tengan trabajo Padre que le empiece a llover trabajo Padre porque tú bendices, señor, al justo Padre declaro en el nombre de Jesús De Nazaret, papá Que se vendrán tiempos de gloria De victoria, padre En el nombre de Jesús Padre porque el sacrificio Que hicieron los apóstoles Es el beneficio que tenemos El día de mañana, papá En el nombre de Jesús De Nazaret Te damos toda la gloria Toda la honra Amén Y amén Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Que mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Que mi sacrificio provoque Que el cielo se una a la tierra Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Su gloria está descendiendo Y luego se abren las nubes Podemos delante Vamos, levante, levante Levante esa oración Este es el momento Dígale Usted debe creer lo que está sucediendo aquí Tu cuerpo se abre el rato, no debemos mirar el rey. Tu cuerpo se abre el rato, no debemos mirar el rey. Porque Él lo ha prometido. Es el momento que el cielo y la tierra se unen para adorar a uno solo. Al que es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, la alabanza por los siglos. Levante, levante, levante esa adoración. Usted no ha venido a adorar a hombres, usted ha venido a adorar al rey. ¡Levante esa adoración! ¡Santo! ¡Hay ángeles que suben y bajan! ¡Oh, Jesús! Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. ¡Oh, Señor! Oh Señor, si rompiesen los cielos, para ver tu presencia, presidiendo en nosotros. Oh Señor, si rompiesen los cielos, para ver tu presencia, presidiendo en nosotros. Oh Señor, si rompiesen los cielos, para ver tu presencia, presidiendo en nosotros. Oh Señor, si rompiesen los cielos, para ver tu presencia, presidiendo en nosotros. Oh Señor, si rompiesen los cielos, para ver tu presencia, presidiendo en nosotros. Oh Señor, si rompiesen los cielos, para ver tu presencia, presidiendo en nosotros. Oh Señor, si rompiesen los cielos, para ver tu presencia, presidiendo en nosotros. Oh Señor, si rompiesen los cielos, para ver tu presencia, presidiendo en nosotros. Oh Señor, si rompiesen los cielos, para ver tu presencia, presidiendo en nosotros. Oh Señor, si rompiesen los cielos, para ver tu presencia, presidiendo en nosotros. Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia, descendiendo en nosotros. Gracias Dios, gracias por tu presencia Señor, gracias Señor, porque aquí estamos tus hijos, adorándote, sabiendo y entendiendo que tú te haces presente, que los ángeles se unen a tu pueblo, solamente para adorarte, solamente para bendecirte, ahí está el Señor, ahí está el Señor, oh bendito, bendita presencia, y Él prometió, que Él descendería en medio de las alabanzas de su pueblo, aquí está tu pueblo, adorándote mi Rey, oh bendito, oh bendito, si rompieses los cielos, para ver tu presencia, descendiendo en nosotros. De ahí, con ese espíritu agradecido, denle ese fuerte aplauso, con ese espíritu agradecido a su presencia, porque tu presencia Señor es la que me cambia cada día, porque tú eres quien me sostiene, porque tú eres quien un día me ha sacado de la esclavitud, para darme libertad y vida eterna, gracias Dios, gracias mi Rey, ¡santo Dios! Bendito, 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 Oh, déselo, 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 disfruta este pequeño momento, este instante, es su presencia, gracias Dios, gracias mi Señor, Dios te bendiga, tome su asiento. Dios te bendiga, tome su asiento, es verdad que Él ha prometido que descendería en medio de las alabanzas de su pueblo, y dígame, ¿tenemos un Dios mentiroso? Entonces, ¿es verdad o es mentira que Él se hizo presente? Porque yo veía a todo un pueblo entero adorándole, y yo sentía en mi espíritu que estaban los ángeles descendiendo por medio de su alabanza, de su adoración, el reino de los cielos se hace presente, los que a veces no se hacen presentes somos nosotros, no viene afilado así como usted, este vino con todo, dígale, dígale, dígale que está al lado, este vino con todo, yo lo dejo, dígale, dígale. Bueno, quiero compartirles esta palabra en Isaías. Isaías 51, le habla al pueblo de Israel, porque el título dice, Palabras de consuelo para Sion. Sion es el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Nosotros no nacimos en Israel, pero somos el pueblo escogido. El pueblo de Israel fue el único pueblo que Dios eligió para sacarlo de esclavitud, para sacarlo de esa prisión, para llevarlo a una tierra de bendición. Y nosotros fuimos insertados por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que un día nos trajo aquí. Fuimos insertados en esa tierra de bendición, en la tierra, en el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero ser hoy tan extenso, quiero ser breve. Dice Isaías 51 Oídme Oídme lo que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuiste escortados, y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Dios, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso. Y su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido de mí, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad los ojos, perdón, alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra. Porque los cielos serán desechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. No perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temas afrenta de hombre, ni desmayes por sus ultrajes. Porque como vuestra vestidura, como a vestidura, los comerá polilla, como a lana, lo comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por los siglos de siglos. Amado Dios, te entregamos este momento, sabiendo que tú estás presente. Sabemos y creemos que tu palabra nunca, pero nunca, vuelve vacía. Te entregamos este momento, y lo dejamos bajo tu total dominio y control. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí habla, habla Isaías, nos habla a nosotros, pueblo de Sion. Como recién decía, nos habla a aquellos, como dice en el principio, en el primer versículo. Dice, oídme, los que seguís mi justicia, los que buscáis a Jehová. Isaías le decía, ¿cuántos hay aquí que buscan a Dios? ¿Están poquitos buscamos a Dios? Estamos en el horno. Espere, espere, vamos a hacer de vuelta, vamos a retroceder y hacemos de vuelta. Porque es como que los agarré desprevenido. ¿Cuántos seguimos a Dios? Ah, ahora sí, me había asustado. Ahora entendí que lo había agarrado desprevenido. Yo creo que todos buscamos a Dios. ¿No es cierto? Algunos un poquito más que otros. ¿No es cierto? Pero... Isaías le estaba diciendo, escuchen, pueblo de Dios, los que buscan su presencia. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo llegué aquí... ¿Por qué? Porque un día dije, ¿sabes qué? Me voy a la iglesia. No fue así. Porque primeramente el Espíritu Santo va trabajando en tu espíritu. Y Él te va convenciendo. ¿Soy el único? No. Yo creo que todos llegamos un día aquí porque el Espíritu Santo un día nos llamó. Y de una u otra forma, porque estábamos enredados entre nuestras cositas, entre nuestros deleites, como dice la palabra. Este me lo pusieron recién, ¿no? Ya me concentré para hacerle una pavada. Decía que... En un principio el Espíritu Santo es el que va trabajando en nuestra vida. Porque dice que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. ¿Amén? Escuchen. Dice, versículo 1. Mirad a la piedra de donde fuiste escortado y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Y quiero continuar un poquito más. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Y habla de que era uno solo. Dice, y yo... Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Y ahí me detengo un momento. Aquí... El profeta Isaías hablaba y decía... Vos miralo a Abraham en un principio, cuando él estaba con su familia, cuando él estaba con su gente, en su barrio, en su pueblo, en su lugar. Cuando Dios lo llamó y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela para bendecirlo. Pero, ¿sabe que a veces Dios nos pide cosas a nosotros? Como decía recién el pastor Cristian. Como decía, el sacrificio de hoy es el beneficio de mañana. Si yo hoy no me sacrifico, difícilmente mañana pueda ser alguien o pueda mi vida haber cambiado algo. Porque no hay bendición sin esfuerzo. Porque no hay prosperidad sin esfuerzo. Porque... Dios le decía, como decía Dios a Josué, fuérzate y sé valiente. Porque tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted no se esfuerza, nunca va a conseguir la bendición. Si usted no entiende de que primero hay que poner a Dios en primer lugar. Tu bendición nunca va a llegar a la bendición. Tus pertenencias, perdón, nunca van a llegar a la bendición. O el área en que Dios tiene que trabajar. Miren ustedes como Dios le dijo a Abraham. Abraham, que lo iba a multiplicar y le dijo, mira el cielo y las estrellas. Así será tu descendencia. Mira la arena. A ver si la puedes contar. Uno no puede contar en un puñado, no puede contar los granitos de arena. Imagínense en el mar. Y así Dios le dijo que iba a ser su descendencia. Vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Dios es mentiroso? Aquí está su descendencia. Y sabe que... ¿Cómo hizo Dios para bendecirlo? ¿Cómo hizo Abraham? Abraham, para ser bendecido por Dios. Usted recuerda, creo que está en Génesis 22, creo que está. Cuando Dios lo prueba a Abraham. Y le pide... Y le pide a su hijo en sacrificio. Abraham ni un momento dudó. Y yo me imagino... Yo creo que todos conocemos la historia. Cuando Dios se le presenta a Abraham y le dice... Yo quiero que tú lleves a tu hijo. Y me lo presentes en sacrificio. Allí en un monte... Ya te voy a mostrar el monte. Vos agarrá y salí nomás. Empieza a caminar. Tres días después... Recién ahí, Dios le dijo... ¿Cuál era ese monte donde él iba a recibir ese sacrificio que era su hijo? Y yo imagino que... Que Abraham iría pensando... Y mirando a su hijo... Caminar con él a su lado... Y decir... Tanto amo a mi hijo... Y encima Dios le decía... Entrégame allí a tu hijo a quien amas. Y hoy nosotros... Nos creemos propietarios... De tantas cosas... Y no se la entregamos a Dios. Una cosita, iglesia... Dios jamás... Jamás va a pedir algo... Para quedárselo a él. Cuando Dios te pide un área de tu vida... Es para bendecirla. Yo le estaría aplaudiendo al Señor. Es para el Señor. Pero Abraham dice que fue allí... Él fue fiel a la voz de Dios. Y dice... Que cuando subió aquel monte... Dice que no dudó en entregarle a su hijo. Y no sé qué pensaría Abraham en ese momento. Que Dios se lo iba a resucitar o qué. Pero él no dudó en sacrificarlo. Ya le iba a clavar el puñal. Para sacrificarlo. Pero Dios le dijo... ¡Alto! No mates al niño. Porque ya... Conozco que temes a Dios. Porque conozco tu corazón. Y a veces... Nosotros le negamos a Dios nuestro corazón. A veces... Dios nos manda para aquí... Y hacemos como Jonás... Vamos para otro lado. Y siendo que... Usted... Yo quiero que todo cierre sus ojos. Quiero que todos cierren sus ojos. Y pongan... En su mente... Y recuerden... En el lugar y en la posición que estaban... Antes de conocer a Dios. Me gustaría que todos cierren los ojos. Porque... Bueno, esto es personal. ¿Dónde estaba yo? Antes de conocer a Dios. O antes de llegar aquí. Hasta que un día llegué. Y Dios cambió mi vida. Cuando estaba bajo las drogas. Bajo el alcohol. Cuando engañaba a su esposa. O cuando la mujer engañaba a su esposo. Cuando había infidelidad. Cuando había vicios en juego. Con el juego. En esa esclavitud estábamos. Pero mi hermano... Dios llegó a tiempo. Y hoy estoy aquí. Déselo a él. Porque a mí aquí no me trajo hombre ni mujer. A mí no me convenció María. Ni Pedro. Ni Juan. A mí me convenció el Espíritu Santo. A mí no me convenció la hermana Mariana. Para venir a la iglesia. El Espíritu Santo ya venía trabajando en mi vida. Y Dios la agarró un día. Y le dijo. Invítalo a la iglesia. Y llegué. Y el Señor te dice. Mira a la piedra de donde fuiste cortado. Y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. ¿Te acordás de ese momento? Y hoy estamos aquí. Y no nos metemos de lleno. Y tantas veces le decimos a Dios que no. Cuando Dios te pide algo para que seas bendecido. Cuando Dios te dice. Esforzate. Quiero cambiar tu vida. Y a veces nosotros mismos somos quienes nos negamos. Y parecemos masoquistas. O desconfiamos de Dios. O desconfiamos de Dios. O desconfiamos está bien. Y nos agarramos. De la palabra cuando dice. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y lo ponen al hombre de Dios. Como al hombre. Que te puede guiar por un mal camino. Cuando viene el hombre de Dios. Y te aconseja para que. No engañes más a tu esposa. Para que dejes los vicios. Para que el dueño de tu vida. Y de tu economía. No sea Satanás el que fue en tu pasado. Si no sea Dios. Y nos negamos. Y le decimos a Dios que no. Miren si a Abraham le decían. Y loco te entrego a mi hijo. Porque es mi hijo. Dios hoy no te va a pedir a tu hijo. Quedate tranquilo. Pero si Dios hoy. Te dice. Búscame en tu intimidad. Porque es ahí donde yo quiero cambiarte. Porque es ahí donde yo quiero bendecirte. Porque es ahí donde yo quiero hablarte. Y yo no creo que un día pueda llegar a cambiar. Con mis propias fuerzas. Y a veces no nos animamos a avanzar. Porque tenemos miedo de fallarle a Dios. Entre comillas. Y no nos metemos y decimos. No, no voy a ir a evangelizar. Un ejemplo. No voy a ir a evangelizar. Porque después. ¿Qué le digo a la gente? Si yo todavía tengo cosas que cambiar. Pero ¿qué esperás? Cámbialas de una vez. ¿Tan difíciles? El que está con las drogas. Deja un tiempo y después vuelve. Porque no se encontró nunca con Dios. El que está con vicios. Yo, mi hermano. El otro día, papá habló de la puerta estrecha. Y yo como ya conté un día. Yo tenía vicios también. Decía. Acá hay una puerta angosta. Y acá hay una puerta ancha. Habrá sido más o menos a los 15 días que yo empecé a venir a la iglesia. Y dice. Voy a entrar por esta puerta. Ay, pero es finita. Entro incómodo. A ver esta otra. Esta puerta es ancha. Sí, bueno. Por acá puedo entrar bien. Cómodo. Entro libre. Entro re bien. ¿Qué hago? ¿Entro por la puerta chiquita o por la puerta grande? Esta puerta es incómoda para entrar. Entro por esta puerta que entro cómodo. A ver. No. Acá hay olor a cigarrillo. Ay. Fue el último día que fumé. Y dije. Por fumar no me voy al infierno ni loco. Que el cigarrillo se quede ahí. Yo no lo consumo nunca más. Y tanto cuesta. Y tanto cuesta. Sí que cuesta. Sí que cuesta. Que Dios dijo. Dale para adelante que. Esto es cómodo. Es dale. Dale. ¿La puerta estrecha? ¿Vos vas a entrar a la puerta estrecha? Y es estrecha. Vos vas a pasar haciendo fuerza. Porque ni vas a entrar. Y alguien. No le digas. Estoy gordo. Está gordo. A ver si no le pego un bife. Algunos tan flaquitos no sé cómo hacen. ¿Qué? O yo cuando llegué a la iglesia pesaba 62 kilos. Era más flaquito no sé que quién. Bueno, ya no hay flaquito. Pero yo era como los chicos, como los jovencitos. Parecía más flaco que Tupac. Re flaquito. 62 kilos. Ya me salí, ¿vio? Ay, Dios. Hablaba de la puerta angosta. Que había hablado papá. Y ahí me había quedado. En que no entraba por la puerta porque era estrecha. Estamos grandotes. Pero mi hermano, en el esfuerzo está la bendición. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Le decía Dios a Josué. Josué, esfuérzate y sé valiente. Mirá que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Te tenés que esforzar. Sin esfuerzo no hay bendición. Si no sos valiente, vas a caer. Porque las pruebas en la vida las vamos a tener sí o sí. ¿Cómo vamos a crecer o cómo vamos a prosperar en nuestras áreas? Si no somos probados. ¿Cómo Dios me puede bendecir? Si primero no me prueba. ¿Cómo puedo pasar de grado si no me toman una prueba antes? ¿Cómo puedo pasar de grado si no me toman una prueba antes? Así como cuando vamos a un trabajo, yo me acuerdo, yo era jovencito y había ido a una carpintería. Mi papá era carpintero. Y yo miraba cómo trabajaba él y para mí era re fácil. Y fui a trabajar en una carpintería y me dice, ¿qué sabés hacer? ¿Qué sos vos? Yo soy medio oficial, le digo, carpintero. Yo por ahí sabía manejar un poco la madera. Pero no, era. Yo para quedar, le dije, sí, yo soy carpintero. Y bueno, hacerme esta puerta, me dijo. Y había cosas que no sabía hacerle a la puerta para que quede como una puerta, como corresponde. Entonces, esa fue la prueba. Y me dijo, pide, vos no son ni medio oficial ni nada. Pero es así, si no somos probados. ¿Cómo puede darnos Dios algún, algo? ¿Cómo Dios nos puede prosperar? ¿Cómo Dios iba a prosperar a Abraham si no prosperaba, si no probaba primeramente a Abraham? Para saber de quién era esa descendencia. A veces, como decía el pastor Cristian recién, creemos que la plata es nuestra. No. Si Dios te pide la economía, es para prosperártela. Si antes cuando estábamos en el mundo perdíamos toda la plata, gastábamos en droga, en cigarrillo, en alcohol, en salidas por ahí. Sí, en baile y en lo que se gastaba en los bailes y en lo que sea, pero se gastaba mucho. Y hoy queremos venir delante de Dios con una limosna. Y eso es lo que vamos a recibir, una limosna. Pero si nosotros le entregamos todas nuestras áreas a Dios, Él te promete que te va a prosperar. Amén. Amén. Y vio que dice, en Deuteronomios, poneme Deuteronomios ahí a ver, a ver qué tan rápido estás. Ahí está. A ver si lo encuentro más rápido yo. Lo encontré. Ah, le gané. Deuteronomio, y eso que no, sin anteojo. Deuteronomio 28. Ahí está, bien, bien. Yo lo tenía marcado. Y se trampa. Dice, acontecerá, el título dice bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán, ¿qué dice? Y vendrán, ¿para dónde estoy? ¿Está ahí o no? No, no lo encuentro. Dice, ah, estaba lento, viste. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará. A ver, ¿qué es escuchar atentamente? Apláudalo a él, apláudalo. ¿Y qué quiere decir si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo? Si escuchás la palabra atentamente y la pones por obra, y él te promete que te van a alcanzar las bendiciones, vos no vas a tener que ir detrás de las bendiciones. Las bendiciones van a venir sobre tu vida. Yo recuerdo que antes de conocer a Dios era la persona, era una persona, era una yeta caminando. Sí, pero es verdad. Y yo no fui detrás de Dios para que Dios me prospere, para que Dios me bendiga, para que Dios cambie mi vida en sentido de... Sí, por bendición, porque buscaba a Dios y sabía que Dios me iba a cambiar la vida. Pero yo no iba a poner a Dios como un asalariado, como enseñaba el otro día, papá. Yo no iba a la iglesia para que Dios me dé. Yo iba a la iglesia para que Dios cambie mi vida. Pero dependía de mí. Y eso lo entiendo, lo entendí desde un principio. Como decía el chapulín colorado, lo sospeché desde un principio. Eso desde un primer momento lo supe. Que Dios iba a cambiar mi vida. Y al pasar el tiempo después dije, nunca más me pasó nada. Yo hacía algo, me salí, pero era sabido que me iba a salir mal. No podía hacer nada porque me iba a salir mal. Yo ya antes de hacerlo, ya me iba a salir mal. Igual hacía y me golpeaba y me salía mal. ¿Cuánto habemos de eso? Ah, poquitito, a mí solo, dos, tres, cuatro. Bueno, un montón. Y todo me salía mal. Pero Dios, Dios... Después encontré esto en la Biblia, ¿vio? Que si yo ponía por obra lo que Dios me enseñaba, las bendiciones me iban a alcanzar. Y las maldiciones iban... Apláudale, apláudale. Ahí está. La dejaron sola la hermana. Pero si es para Dios. Y las maldiciones tienen que retroceder. Porque tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Quiero terminar ya porque no quiero que allá me están haciendo así. ¿Veo que papá siempre dice? Hay uno allá en el fondo que hace señal. A ver, volvemos aquí. A Isaías. Y antes... Quiero hablar del versículo 3. Y antes de Dios no teníamos consuelo. Porque... Un ejemplo, yo había... Yo creía que estaba bien. Que no necesitaba a Dios. Antes. Antes de que el Espíritu Santo me convenciera. ¿Para qué voy a ir a la iglesia yo? Si yo soy bueno y... No le hago mal a nadie. Yo soy bueno y voy a entrar al cielo. Y tenía tantas cosas. Y el diablo es tan experto para... Cegarte. Y no dejarte ver eso mal que estás haciendo. O sabés que está mal. Pero no sabés la consecuencia y la gravedad. Del hacer eso mal. Yo creía que estaba bien. Y tenía falta de perdón. Odio reprimido. Dolor de mi pasado, de cosas. Bueno, si me pongo a contarle... Terminamos a las 12. Y yo creía que estaba bien. Y así somos muchos de nosotros... Que no le entregamos aria... A Dios. Porque creemos que estamos bien. Y tal vez no venimos a una reunión de líderes... Cuando... Dios me mandó a ser líder. Porque es Dios el que te llama, ¿eh? No es el pastor. No es el líder. No es el apóstol. Es Dios el que te llama. Porque Él, como decía en la prédica pasada, papá... Él nos llamó a servir. Él nos llamó a servir. ¿Y quién es el más grande? ¿Quién es el más grande? Discutían entre los... Entre los discípulos. ¿De qué sirve? Aquel que se cree más grande es el menor. Aquel que se la cree... Y si hay por ahí alguno que usted ve... Sea pastor, sea líder, sea quien sea... Que se la cree y te trata mal porque... Supuestamente tiene algún cargo, no sé qué tipo de cargo... Porque Dios es amor. Y usted dígale, ¿y el Espíritu de Dios dónde está? Así que, mi hermano... Y teníamos... Teníamos nuestro pasado... Con dolor... Con ausencia, con faltante... De Dios... De bendición, de gozo, de alegría... Y vivíamos como un robot... Un robot sin sentimiento... Caminaba para donde lo llevaba la corriente... O para donde... O para donde... El príncipe de esta tierra te llevaba. Y a mí me llevaba para cualquier lado. Yo era un títeres también. Y así éramos todos. Y Dios te vuelve a decir... Mira a la piedra de donde fuiste escortados... Y al hueco de la cantera... De donde fuiste arrancado. Acordate de donde estabas. No seas egoísta. Hay tantas personas allí en la calle... Sufriendo necesidad... Y estando tal vez peor de lo que vos estabas antes. Y no le vamos a llevar el plan de salvación. Y no vamos a predicarle las buenas nuevas. Y no vamos a decirle... Dios te ama. Hay una esperanza. Nada está perdido. Aquel... Que está a punto de separarse. Yo, mi hermano, estuve a punto de separarme... Cuando llegué aquí. Pero Dios restauró mi familia. Y hay tantas personas allí... Perdidas. En tanta inmundicia... Que la enredó el diablo. Y todavía no saben que en Cristo hay esperanza. Que en Cristo hay salvación. Aquí dice... Estad atentos a mí, pueblo mío. Versículo 4. No. El 3. Ciertamente consolará Jehová a Sion... A usted... Pueblo de Dios. Consolará todas tus soledades... Aquellos que estaban solos. Que se creían que... Todo estaba perdido. Que estaban solos en la vida. Que nadie lo amaba. Dios te ama. De tal manera amó Dios al mundo. Que ha entregado a su Hijo unigénito... Para que todo aquel que en él cree y no se pierda... Tenga vida eterna. Ciertamente consolará Jehová a Sion. Consolará... Consolará todas tus soledades. Y cambiará... Tu desierto... Ay Dios, qué hermoso. En paraíso. Y cuántos hemos vivido en tantos desiertos... Y pasamos... Y estamos pasando... O hemos pasado desiertos. Pero al final de ese desierto está el paraíso. Dígale a mi hermano. Dígale a su hermano. Detrás del desierto está el paraíso. Ahí está Dios. Al pueblo de Israel... Dios le había prometido una tierra... Donde iba a fluir la bendición... Pero de una manera tremenda. Pero por la murmuración... Por el... Hablar en contra de Moisés... Por el tener todavía su mente esclava... No entraron a esa tierra prometida. Entró su descendencia. Pero divagó... Y vagó 40 años... En ese desierto. Y yo decía... ¿Cómo? ¿Cómo Dios... ¿Cómo el pueblo puede... Haber errado tanto si Dios lo guiaba? Porque ellos seguían la columna... La columna de fuego... Y la nube. O sea, ellos eran guiados por Dios. Pero si Dios los guiaba... ¿Cómo le erraron? Era Dios. Era Dios guiado. ¿Ah, sí? ¿Ah, hiciste esto? Bueno... Ahora te mando la nube para allá. ¿Ah, sos rebelde? Ah, atentaste contra Moisés, mi hijo. El que te sacó de la esclavitud para darte bendición. ¿Ah, sí? Ahora la nube... Para allá está la tierra prometida. Ahora te mando para allá. Y daban vuelta y vuelta. Cuarenta años. Y estaban a siete días. Siete días, once días. Pero estaban cerca. Cuarenta años por la rebeldía. Y vamos a dejar... Vamos a dejar... Nuestro pasado. Vamos a volver a nuestro pasado. Por la rebeldía. Y no vamos a encontrar la vida eterna. Por nuestra rebeldía. Si estamos a siete días. No demos vuelta a cuarenta años. Amén. Amén. Y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío. Y oídme, nación mía. Porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia. Ha salido mi salvación. Y mis brazos juzgan... Y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo se ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra. Porque los cielos serán desechos como humo. Y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, los hombres en la tierra. Pero mi salvación, dice el Señor. Pero mi salvación será para siempre. Y mi justicia permanecerá. Dice, oíd los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta, dice el Señor aquí. No temáis afrenta de hombre. Ni desmachéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente. Y mi salvación por siglos de siglos. Ahora déselo fuerte al Señor. Y cierro la Biblia. Mi hermano, dejemos de vagar. Cuando Dios te pide algo es para bendecirlo. No desconfiemos de nuestro pastor. No desconfiemos de nuestro apóstol. No critiquemos el mensaje. No critiquemos cuando nos enseñan a que debemos ser mejor personas. Y yo antes decía, ah, sí, en la iglesia te lavan la cabeza. ¿Sí? Te lavan la cabeza para dejarte la limpia. Bastante sucia la teníamos. ¿Está mal que te enseñen a no drogarte, a no emborracharte, a no decir malas palabras, a no fumar, a no engañar a tu esposo, a tu esposo, a no criticar, a no murmurar? ¿Está mal? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero solamente se consigue. Solamente se consigue buscando su presencia. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Alabanza. ¿Están roncando todos ahí? La próxima voy a hacer como hizo el pastor Patricio el otro día que no lo dejó bajar. Se olvidó el pastor Patricio, no lo vio. A mí me pasó también. Yo estaba mirando en vivo y decía, uy, quedaron todos parados atrás. El pastor estaba para allá. Allá estaban todos parados. Voy a invitar a las personas nuevas que vienen por primera vez. Que pueden estar pasando adelante, primera o segunda vez. Que los pastores le van a estar orando. El que no, Dios lo bendiga. Nos vemos el miércoles. Dios le bendiga.